¿Recuerdan cuando los juegos para móviles eran cosas como esto o como esto? Sí, yo tampoco. ¡Qué lejos quedó todo eso! En otras oportunidades, ya te comenté mi postura sobre los juegos para móviles y por qué creo que hasta cierto punto son el futuro. Y pareciera que ese futuro cada día está más cerca, algo que emociona a muchos, pero que también preocupa a otros. Y es que cada vez vemos más y mejores juegos para estos dispositivos, juegos que hace tan solo unos años atrás, era una total locura pensar que podrían ser jugados en un móvil. Y no solo jugar, sino que jugarlos de una manera decente y hasta cómoda. En serio, llámeme boomer, pero es que a veces no me creo la época en la que estamos viviendo. ¡Ah! ¡Qué maravilloso es el presente! Eh, ignora eso. Ya sea el caso del popular Fortnite, mi querido Genshin Impact, o el juego del que trata este video, todos estos son buenos ejemplos de que los videojuegos para móviles cada vez son más y mejores. Que por cierto, ¿cuál es el juego del que tengo que hablar? Veamos. Oh, aquí está. LOL para celular. LOL para celular. ¡Es que nos volvimos locos! ¿Cómo vas a pasar un juego como este, que depende tanto de las distintas combinaciones de teclado y el uso exacto de nuestro mouse, a un móvil? Viejo, esto va a salir mal. Y va a fracasar de manera horripilante por ser totalmente injugable. Y ese era yo hace un par de meses atrás, cuando aún no salía este juego y no lo había probado. Pero hoy en día, cuando ya pasaron unas pocas semanas de la salida de League of Legends Wild Rift, tengo que decir que... ¡Wow! No solo el juego me ha asombrado con lo bien que anda en mi celular, sino que además cuenta con algunas ventajas y mejoras que superan a su versión tradicional. Cosa que hace que me pregunte cuál de las versiones de League of Legends es la mejor, y en cuál de estas se encuentra el futuro de la franquicia. Sí, sé que parece que me volví loco, pero créeme, tengo mis razones para decir esto. Así que déjame empezar por descargar este juego para mostrarte todo lo que... Espera, ¡este no es! Perdón, perdón, mala mía. Es que esta cosa está hecha para confundirte desde el nombre. Si hasta cuando escribo LOL sale primero. Pero bueno, suficiente con esto. ¿Iniciamos ya? Cuando pensamos en llevar un juego de PC o consola a un dispositivo móvil como lo son nuestros celulares, ¿aún se le sigue diciendo así o debería decirle smartphone? ¡Al demonio que sí llamándolo celular! Lo que se nos suele venir a la mente es la palabra simplificar. Tanto por lo que se tendrá que recortar de las mecánicas de juego, los botones que se retirarán y el downgrade gráfico que posiblemente sufrirá. Todo esto debido a las limitaciones de potencia, hardware y almacenamiento que tienen la mayoría de los móviles. Cosa obvia, ya sabes, como lo que se les hace a los juegos que se portean a Switch para que esta no explote. ¿Qué dijiste de mi Switch? Yo, nada, nada. Y es por esto que la mayoría de las veces no solemos emocionarnos mucho con los ports a dispositivos móviles, ya que estos siempre suelen ser inferiores a su contraparte de sobremesa en casi todos los aspectos. Pero claro, teniendo el valor agregado de poder jugarlo de manera portátil en casi donde sea. Pero sí, también es cierto que pese a que la Switch es una consola, también se le notan los ajustes y recortes que se le tienen que hacer a sus juegos para que esta los corra. Obvio, refiriéndome a juegos demandantes como lo es el caso de The Witcher 3. A este título en particular se le nota el bajón gráfico que sufrió si lo comparamos con el de las otras consolas, y sobre todo con el de PC, ahí sí no hay como ganar. Pero siendo justos, es The Witcher 3. El poder jugar a esto de forma portátil es un auténtico milagro, por lo que tener un bajón gráfico entre otras cosas no solo es algo esperable, sino que totalmente aceptable. Velo como sacrificar algo para recibir algo a cambio. Ya sabes, intercambio equivalente. Pero ya regresando al tema del video, si tenemos en mente que la Switch, siendo una consola portátil, pero a fin de cuentas una consola, debe pasar por estos downgrades en muchos de sus juegos para moverlos correctamente, ¿qué queda para la mayoría de los móviles? Que no solo tienen mucha menos potencia, sino que además solo tienen una pantalla táctil para suplir las funciones de un mando o mouse y teclado, como en el caso de Wild Rift. La verdad es que esto se ve como una tarea muy difícil y hasta casi imposible. Pero me alegra decirte que... Esos malditos lo lograron. No solo adaptaron de buena manera la mayoría de los controles que se requieren al jugar una partida de League of Legends, sino que además agregaron algunas cosas que serían muy útiles de tener en el juego base. ¿Serán estos agregados y mejoras suficiente para superar al LoL de PC? ¿O será que ni siquiera logrará igualarlo? Siéntete libre de hacer tu opuesta en comentarios. League of Legends Wild Rift League of Legends Wild Rift no es un port como insinué en buena parte del video, sino que es un nuevo juego que fue hecho desde cero. Esto con el fin de poder adaptar correctamente el estilo de juego de LoL tanto a móviles como a consolas. Sí, esto también llegará a consolas. Y eso de hacerlo desde cero le dio unas cuantas ventajas, siendo la más evidente su mejora en el apartado visual. De hecho, se ve bastante diferente en... Espera... ¿Otra vez? ¡Me cago en...! Después de asegurarme de que sí estoy en Wild Rift, ya habiendo eliminado el otro juego de forma segura de mi celular, déjame decirte que el LoL para móvil se ve precioso. Hay campeones en el LoL de PC que incluso con los rewards que les han metido no se llegan a ver tan bien como en Wild Rift. Y eso aplica para casi todo. El campo de batalla, los campeones, las skills, los monstruos, menús y más. En serio que todo se ve muy bien, casi como si estuviéramos ante un LoL 1.5. No lo llamaré LoL 2 porque tampoco llega tanto, pero sí se ve más moderno que el original. Y es que al solo pasear por la galería de campeones, se sienten las mejoras. Ya que en lugar de imágenes estáticas que no nos transmiten mucha de la esencia del campeón, tenemos esto. ¡Mira nada más! ¡Mira eso! ¡Mira lo que es ese Brown! ¡Ja, ja! Y me gusta que podamos ver la facción o reino al que pertenecen muchos de los personajes en el fondo. Un detalle que la verdad agradezco. Pero tranquilo que si estas animaciones exigen mucho a tu móvil, también las puedes desactivar y aún así se verán increíbles. Los menús y apartados similares son muy parecidos a los de PC, aunque quizás algo más simplificados. A excepción de la selección de campeones donde una vez más Wild Rift se siente superior por cómo nos presenta a nuestro equipo con esos modelos. Es por esto que, en cuanto a su apartado visual, presentación y animación se refiere, Wild Rift supera totalmente a su versión de PC, cosa con la que creo que todos estaremos de acuerdo si conoces el juego original. ¡Mira si hasta Rammus se ve bien! ¡Es que no lo puedo creer! ¡Rammus! Pero suficiente de mí fanboyando la apariencia de este juego. Vamos con lo que realmente importa. ¿Qué tal se juega? El juego en sí es el mismo. Tenemos las mismas skills, los mismos caminos, la misma base, pero todo con ligeros retoques y modificaciones. Como el hecho de que la base y el mapa son más pequeños, una que otra skill se retiró, solo la mitad de los campeones del juego original están disponibles de momento, entre otras cosas. Pero todo esto es extremadamente secundario si lo comparamos con la mayor diferencia que hay entre este juego y el de PC. Hablo, por supuesto, de cómo se manejan los campeones. Al ser League of Legends un juego que requiere teclado y ratón para jugarse, no le tenía mucha fe a lo que sería su control en un móvil. Y también está el hecho de que no me gusta usar pantallas táctiles como mando, ya que siempre los he sentido algo incómodo. Pero contra todo pronóstico, el jugar a Wild Rift fue más agradable de lo que me imaginé. Sigo sin ser fan de este tipo de control, pero estoy sorprendido con el buen trabajo que hicieron. No solo lograron que esto fuera jugable en un celular, sino que además lo hicieron bastante cómodo y agradable. Digo, dentro de los estándares de una pantalla táctil, claro. Con modificaciones como lo son el tener tres distintos botones para elegir lo que queremos atacar, sean súbditos, torres o campeones. Las skills también se sienten cómodas de usar, gracias a que agregaron un ligero autopuntado a las que se lanzan para facilitar su uso. Cosa totalmente necesaria y que podemos desactivar en cualquier momento al solo mantener apretada la skill, para así lanzar nuestro hechizo de forma manual. Esto además de lo cómoda que resulta la ubicación de las habilidades, el control de la cámara, y lo útil que resulta que para habilidades globales como la ulti de Ash, Draven o Israel, se nos active una minicámara con la que podremos seguir el recorrido del ataque. Esto no vendría nada mal en el LOL de PC. Y como al estar en el móvil no nos será igual de fácil insult... digo, hablar a nuestros compañeros, Wild Rift también incluye una serie de mensajes pre-escritos para comunicarnos con ellos de manera rápida y eficiente. Cosa que hasta ahora ha logrado mantener mi lado tóxico y hater bajo control. Hoy no Jorge, hoy no. Pero si aún así nos queremos comunicar, igual podremos hacerlo y no es nada incómodo la verdad. En resumen, el control de este juego no está nada mal considerando las circunstancias, pero sí te puede tomar algo de tiempo acostumbrarte a él. Y creo que las tablets es más incómodo de jugar por el peso extra y por la distancia entre los botones. Hmm, me pregunto qué tan más cómodo de jugar sería si me consiguiera uno de sus mandos para móviles. Espero sean compatibles. Volviendo con los demás cambios en el juego como el tamaño del mapa, la menor cantidad de campeones y demás, fuera de esto ser un problema creo que es un total acierto considerando lo que Wild Rift quiere hacer, y esto es volver a LoL una experiencia más digerible, accesible y disfrutable. Y digo esto porque las partidas en Wild Rift difícilmente superan los 20 minutos, a diferencia del LoL de PC donde duran entre 40 minutos hasta una hora. También, en lugar de tener que aprender lo que hacen más de 150 campeones, o los que sea que hay hoy en día, hace tiempo que perdí la cuenta, aquí solo hay 58, que sí, siguen siendo un montón, pero es muchísimo más digerible que los 150 del juego original. Todo en Wild Rift está pensado para entregar una experiencia más compacta y simple de lo que es League of Legends, pero no por esto menos disfrutable. Habiendo dejado todo esto claro, ¿es acaso Wild Rift mejor que League of Legends? Se ve mejor, es más amigable con el jugador y te permite jugarlo donde sea y cuando sea. Su único punto malo sería el del control, ya que por más bien que les quedara, este nunca estará a la altura del DPC, pero considerando lo que se gana a cambio, no estoy muy seguro de qué tan negativo será esto. Es más, quizás con el tiempo me acaba acostumbrando a la pantalla táctil, o consigue ese mando para mi celular, lo que pase primero. Pero la verdad, no creo que Wild Rift sea superior al LoL de PC, al menos por ahora, ya que con todos los puntos buenos que tiene, no me extrañaría que a futuro esté a la par en el número de jugadores con la versión de PC o incluso lo llegue a superar, ya que no podemos ignorar el hecho de que tiene un alcance mucho mucho mayor, pues no todos tienen una PC, pero me atrevo a decir que todos sí tienen un celular. Y haciendo pruebas con los Jimmys, puedo decir que Wild Rift corre muy bien en celulares de gama media y media baja. De hecho, el móvil casi que ni se calienta, cosa impresionante, ya que Genshin Impact hace que mi celular casi se prenda en fuego. ¿Será que acaso ya estamos entrando en la era de los juegos para móviles, donde estos rivalizarán con los títulos de PC y consolas? Eso solo el tiempo nos lo dirá. Pero yo te diría que sí. Por favor, déjame tu opinión sobre este tema en los comentarios y si te gustó mi video, puedes dejarme tu like y suscribirte para ver más de mi contenido. También puedes encontrarme de manera muy activa en Twitter o pasando el rato en mi Discord comunitario del Beta. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción. Agradezco mucho a los miembros del canal por el apoyo que le dan a mi contenido. En serio chicos, muchas gracias. Una vez más, esto es todo y nos veremos en el siguiente.